Lástima bandonea Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé no me digas tener razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en el licor que aturde La curda que al final Termine la función Corriéndole un pelón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu razón olero Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cérrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol de sueños No ves que vengo De un país Que está de olvido Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandonión Y busca En el licor que aturde La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón Corriéndole un telón al corazón